Bendiciones, querido amigo y amiga, que te conectas con nosotros en esta nueva semana. Estamos en la recta final de este año 2022, un año desafiante y retador, pero en el que vimos la mano de Dios obrando a nuestro favor de maneras inimaginables. Esta es una perfecta oportunidad para traer a nuestra memoria esa promesa que Dios le dio al pueblo de Israel cuando se encontraba en el exilio a través del profeta Jeremías, donde les recordaba que a pesar de la difícil circunstancia, él estaba en control. Nada se escapaba de su mano y sus planes seguían en curso. Quiero que comiences esta semana con la firme convicción de que esa misma promesa es la que hoy nos abraza. En medio de las dificultades de la vida, cuando el adversario oportunista se acerca a susurrarnos al oído que no seremos capaces, que no podremos avanzar o que nuestra vida ha llegado a su fin, esta promesa de esperanza nos abraza. Él nos dice hoy, Yo sé los planes que tengo para tu vida, planes de bien y no de mal, planes para tu beneficio y no para causarte daño, a fin de darte un buen futuro y una gran esperanza. Tal vez has conversado más con tus fracasos que con el Dios de tu victoria, y por eso sientes que las cosas no mejoran. No te has enterado que los planes de Dios son mucho mejores que los tuyos y que en él no cabe el error. Nada se escapa de su control, pues él es soberano, así que puedes descansar plenamente en él sin temor alguno. Empieza esta semana con la perspectiva firme de que no son tus fuerzas las que te mantienen en pie, que es la fuerza del Espíritu Santo la que te sostiene y te levanta. Por eso hoy quiero retar tu corazón para que desempolves esos sueños que sepultaste bajo los escombros de tus temores y de tus frustraciones. Expulsa de tu vida por el poder del Espíritu Santo toda voz interna que te haga sentir que no puedes, que cuando el enemigo te busque para lastimarte no pueda encontrarte porque estás escondido bajo la sombra de las alas del Altísimo. Déjate pastorear en los verdes y delicados pastos del Señor. Allí encontrarás reposo y dirección. Encontrarás consuelo y fortaleza para perseverar en medio de las adversidades. Vamos, querido amigo, resiste, persiste e insiste en la gracia y en el favor que Dios te está otorgando. Para que enfrentes las dificultades con valentía y con carácter, no huyas de las crisis, enfréntalas tomado de la mano de tu Salvador, quien prometió pelear por nosotros para que nosotros estemos tranquilos. Sécate las lágrimas y sigue adelante. Que esta semana sea el punto de partida para disfrutar de ese buen futuro que Dios preparó para ti. Basta ya de pensar que se trata de ti y de tus propios planes. Recuerda que se trata de Él y de su fuerza. Si te sientes desanimado, si te sientes que las fuerzas se te agotan, si sientes que ya no hay gozo en tu corazón y que estás atravesando una mala temporada, quiero decirte que es completamente natural. Eres humano y no estás exento de atravesar por desiertos. Pero la buena noticia es que nuestro Dios es experto en hacer milagros en medio de los desiertos. Y así, como el mayor crecimiento que el pueblo de Israel tuvo fue en medio de Egipto, asimismo el Señor usará esta situación difícil y complicada para hacerte crecer y llevarte mucho más allá de lo que logras imaginarte. Por tal motivo, permitamos que nuestra guía, dirección y fuente de verdad sea nuestro Padre Celestial. Porque Él no solamente conoce nuestro presente y nuestro pasado, sino que también conoce nuestro futuro. Nadie nos guiará mejor que Él. En Proverbios encontramos esta poderosa verdad que dice, uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. Recordemos que Él nos creó y tiene un propósito por el cual quiere dirigirnos. El salmista lo dijo de esta manera, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Nuestro buen Dios es el diseñador de nuestra vida. Por tal motivo, buscar su guía y dirección siempre será la manera perfecta de tener éxito en todo lo que hagamos. Sin embargo, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Él es misericordioso. Y si en estos momentos podemos reconocer que lo hemos sacado de nuestros planes, relaciones y de nuestra vida entera, podemos estar seguros que Él está aquí para recibirnos en sus brazos amorosos y también a reenderezar nuestros caminos, a volver a dirigir nuestros pasos, a abrirnos puertas de bendición. Y sin importar qué tan alejado de su presencia y sabiduría hubiésemos estado o qué circunstancias estemos atravesando, en este día, Él quiere decirnos que a su lado empezaremos una nueva temporada. Pero recuerda siempre que la verdadera bendición se experimenta cuando a Dios le agrada nuestro proceder, cuando por causa de nuestra obediencia, Él comienza poco a poco a delegar nuevos privilegios y también nuevas responsabilidades cuando pelea por nosotros y nos defiende de los ataques de nuestro adversario, cuando nos rodea de su paz sobrenatural y nos dota de la capacidad de confiar y esperar en sus tiempos y en su forma de obrar. Esa es la plenitud que acompaña a un hijo de Dios. Ese es el gozo que rebosa en el corazón de aquel que ha entrado por una puerta de bendición que Dios abrió y en la que ha prometido acompañarlo hasta el final de los días. Te invito a que levantes tu voz en oración consagrando al Señor esta nueva semana. Declara que un nuevo tiempo ha llegado a tu vida y que ha llegado el tiempo de ver los sueños que Dios ha depositado en ti a hacerse realidad. Oremos. Padre amado, tu palabra dice, tu fiel amor, Señor, nunca se acaba, tus misericordias jamás terminan, grande es tu fidelidad, tus misericordias son nuevas cada mañana. Y es justamente en este momento que quiero recordar que tú siempre permaneces a mi lado, que tu amor es fiel y que no depende de mis circunstancias, sino de todas las cosas hermosas que tú has dicho de mí y de cada una de las promesas que me has dado y que aunque tenga que esperar, confío plenamente en que en ti se harán realidad. en este día quiero recordar tu gran amor para conmigo y agradecerte por cada uno de los sueños y promesas que me has dado. Gracias, porque todos estos son la manera en la que tú me muestras ese gran propósito que tienes para mi vida. Son esa pequeña luz que guía mi caminar hacia ese gran plan que tienes para mí. Gracias, Señor, porque todos ellos son maravillosos y todos ellos en ti sé que se cumplirán. Gracias, porque sé que a partir de hoy me das un nuevo comienzo. Sé que todo lo que ha sucedido en mi vida por dejarte a un lado empezará a tomar tu forma y será direccionado hacia tu plan. Declaro por el poder de tu verdad que todo lo que estaba muerto se llena de vida, los planes, sueños y metas, porque ya no seré yo en mis fuerzas, sino que será en tu poder. Gracias, porque desde este día pones delante de mí nuevas puertas y nuevas oportunidades. Te bendigo, mi Padre bueno, porque has abierto las ventanas de los cielos para derramar gracia y bendición sobre mi futuro. Gracias, porque no tienes en cuenta mis errores y porque sé que en ti mi vida no estará condicionada por mi pasado, pues tú me has prometido un futuro lleno de esperanza. Y estoy confiado sabiendo que pensamiento de bien tienes para mí y no de mal. Llena mi vida más y más de tu Espíritu Santo. Trabaja en mí, satúrame de tu presencia, moldéame más y más a tu imagen para que en todo lo que yo sea, diga o haga, sea reflejado que tú eres el alfarero y yo soy el barro. Haz de mí una pieza agradable ante ti. Declaro que a partir de hoy todo se renueva y empieza en mi vida una nueva temporada en la que tú mi amado Señor eres el protagonista. Estoy seguro de que tú mi Dios, quien comenzaste la buena obra en mí, la continuarás hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querido amigo, te deseo que pases una increíble semana llena de la gracia y el favor de Dios. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que puedas ser el primero en ver nuestros vídeos. Quiero recomendarte que medites en el vídeo que te dejo en la tarjeta a continuación. De seguro complementará este mensaje y reforzará tu fe. Bendiciones. Hola querida comunidad. Desde hace algún tiempo hemos estado trabajando en algunos libros infantiles para colorear, dibujar, hacer laberintos y otras actividades que ayudan al desarrollo de las habilidades motrices y cognitivas de niños y niñas. Estos materiales los puedes encontrar en un perfil de Amazon llamado Creatividad. Sin embargo, conociendo lo que enseña la palabra en Proverbios capítulo 22, el verso 6 que dice Instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, uno de nuestros anhelos era sacar un material que estuviera conectado con la palabra de Dios, que fuera más allá de solo actividades de aprendizaje y entretenimiento y les ayudara en su crecimiento espiritual. Bueno, pues hoy hemos logrado ese objetivo por medio de nuestro último libro creamos una herramienta para acercar a niños y niñas al conocimiento de Dios de una manera divertida. Este libro contiene 11 historias de la Biblia, dibujos para colorear con personajes como Jonás, David, sopas de letras con el vocabulario que encontramos en las escrituras. A través de este libro queremos enseñarles a que se apasionen por la palabra de Dios. si desean adquirir este material didáctico les invito para que den clic en el enlace que encontrarán en la descripción de este video. Recuerden que también tienen a su disposición nuestro canal Mi Iglesia en Casa Kids, una alternativa de entretenimiento para enseñar la palabra a niños y niñas a través de estas plataformas digitales. Espero que puedan adquirir este maravilloso libro, que se suscriban al canal y nos ayuden a compartirlo y de esta forma ayudar en el crecimiento de los más pequeños. Gracias por todo su apoyo. Bendiciones.